El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Para siempre, en el nombre de Jesús. Para todos de ahí, todos. Todos fuera. Para siempre. De sus hijas, hijos, no sé, familia, no sé, comistad. Todos. En el nombre de Jesús. No dejen nada ni enfermedad, no dejen nada. Estamos de quedar libre ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Sagan todo de ahí, fuera. Y rápido, que sea rápido. ¿Ok? Rápido, ¿ok? Todo de ira, reborsos, alcoholismo, todo. Ocultismo, todo. Tengo una gordura donde se va. ¿Ok? Esa maldición también, también que va anulada. Esa maldición que enulada es gordura. Es un anu loco. Es un anu también. Se cae en el envío, maldición, maldición. Es un anu loco también. Así que no te vas a estar ahí. Porque es suyo, otra maldición en la cruz de Calvario. Tú sabes muy bien. Él se hizo maldición, Jesús se hizo maldición a él. Esa monta gente va a decir, bueno, es gordura. No pertenece a eso para él. Desocúpala. Todos. 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 Y tú también nos trae el demonio de entrada de la abuela. Papá que murió. Todos son los que pasaron en esta mujer también, Camila. Y bueno, familiares. También con ustedes, ¿ok? También con ustedes saben esta mujer. Nombre de Jesucristo. Todos se ocuplan. Todos, ¿ok? Estamos libres ahora. Todo. El del miedo. Todo. 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 Como él queda libre ahora. Como Jesús la santificó. La redimió. Como él queda con el libre. Como él queda con el libre. Nombre de Jesucristo. Hemodidad, diabetes, cáncer. Tu corazón. De asma. De glándula. Todo. Todo. Dejame quedarte libre totalmente. Mi Señor es el que manda. El tambo de la santificó. 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 El tambo de Jesucristo. Saben todo ahí. Incluso el de la bendición a la comer. También te va a la bendición a comer. La orden para todos. Lo que es bueno para todos. Es para todos. No hay excepciones. No hay excepciones. Esta es hija de Dios amada por mi Señor Jesucristo. Muy amada por mi Señor Jesucristo. Muy amada. Esta mujer queda libre ahora. Totalmente. Muy amada por mi Señor Jesucristo. Se va a suprimientos. Saben todo esta mujer. No hay que quedar libre ahora. Ni de gula que están en esta mujer. Nada. 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 Miedo de sin nada. De caer en el baño. Todos. Se van de ahí. No se lava la cara. Se van de miedo. Todos. De ceguera. Son todos. Saben esta mujer. No hay que quedar libre ahora. De rebelión. Todos. De ira. De enojo. De odio. Todos. ¿O qué? Todos. Estamos en el caer en el libre. Son todos los que saben. Los pecados han sido perdonados a esta mujer. Los pecados han quedado antes de ser perdonados. Perdonados. De marihuanas. Todo. Todo. Nada. Estamos en el caer en el libre. De brujería. Fue mil antes pasado. Hice mucha brujería. Conjuntieron mucho al Señor. No se cae ningún demonio de brujería. Quisiera de parte de sus familiares. Ni de ella nada. Ni de ella nada. De hecho ella. Estamos en el caer en el libre. Es la orden de parte de mi Señor Jesús Nazaret. El santo de Israel. Él es santo. Él es santo. Y esta mujer. Estamos buscando la santidad. Así que estamos en el caer en el libre. El lado de parte de mi Señor Jesús. Jesucristo. Que estamos en el caer en el libre. Para que le sea el mismo en Jesucristo. Con todos sus espíritus. A mi cuerpo libre. Desde el mundo y la tabula. Así que nos acercamos. Un solo de muero en esta mujer. Santo de todo. 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 De brujería. Todo. 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 De Guadalupe. Y en Guadalupe también se va. También se va. Todo. Todo. ¿Qué es? Todos. Todos. Todo. La espolismo. De abortos. De adulterio. De ira. De divorcio. De comunicación. La parte económica también. El de ruina también se va. También se va el de ruina económica. Todos. También económica también te va. Son todos. ¿Ok? Todos. Jesús se hizo. En la cruz de cabal. Se hizo pobre. Para que nosotros tengamos que sermos ricos. Así que esta mujer. Ya Jesús ya lo pagó. Esta mujer también queda rica ahora. Así que bueno. Pobreza. También te va a estar mujer en nombre de Jesucristo. Todo lo que fue esta parte económica también se va. Son todo el paquete completo. La otra parte de misión de Jesucristo. El rey de rey. El señor y señores. Es que esta mujer que es totalmente libre de influencia demoníaca. En la otra parte de misión de Jesucristo. Esta mujer ha sido santificada. Jesús ya la perdonó. Totalmente la perdonó su pecado. Esta mujer no puede estar bajo ninguna maldición. Esta mujer queda bajo bendición. Así que todos ustedes se van a estar mujeres. Totalmente. Para siempre. Nunca más regresan a ella. Y en su casa alrededor nada. Nada en absoluto. En absoluto. Es la orden de parte de misión de Jesucristo. Nazaret. Como el que ha hablado antes libre en el nombre de Jesús. Se hagan todo esto. Todo. Todo. De las varices en las piernas. Todo. Todo. Hinchazones. Todo. Todo. Son todos. Se van enfermedades. Se van dolencias. Se van escasez. Se van todos tormentos sobre esta hija de Dios. Se van todos de ella. No se queda nada en ella. La orden está dada. Es la orden de parte de misión de Jesucristo. Nazaret. Esta muerte se reconcilió con el Señor. Le sirve al Señor. Le está santificándole al Señor. Esta muerte le sirve a misión de Jesucristo. Esta muerte le va a servir a la iglesia. Esta muerte le va a hacer una buena predicadora. Esta muerte es santa para misión de Jesucristo. Esta muerte califica ser libre. La muerte parte de misión de Nazaret. Esta muerte califica ser franquia libre de infucesar el múnaco. Así que no se va a quedar ni un solo demonio en esta muerte. Ni uno solo. Ni del punto del pelo. Ni a la uña del pie. Se cae en un solo demonio en el escondido. Nada. Esta muerte le queda un franquia libre. Ni en su corazón. Nada de tristeza. Nada de amargura. Ni nada. Ni de muerte. Nadie de soledad. Nada de depresión. Ni de estrés. Ni de ira. Nada de esta muerte. Totalmente. 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 Bajo bendición de parte de mis jueces de Nazaret. Así que salgan todos rápidos ahí. Todos. 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 Todos en el nombre de Jesucristo. Nada se caen en ella. Totalmente. Y rápido. Y que sea rápido. Rápido. Cuando Dios bendice. Donde va la orden. Es para cumplirlas de inmediato. La orden de parte de mis señores. Es que bendice. De inmediato. Que bendecía a esta mujer. Es que da la planta. Y que bendecía enseguida. Así que no se caen en un demonio. Ni en las brazos. Ni en las piernas. Ni en las manos. Nada. Ni en su parte íntima. Nada. Salen todos. Todos. Ni dolor de la espalda. Nada. Ni en la espalda. Nada. Nada. No hay que aguantar limpia. Limpia y sana. En el nombre de Jesús mi Señor. Así que salgan todos de ahí. Todos. Sacan todos. Sigan todos. Sigan todos saliendo. Sigan todos saliendo. Sigan todos saliendo. Todos saliendo y rápido. Sigan todos saliendo y rápido. Sigan todos saliendo y rápido. Y rápido. En el nombre de Jesús. Y rápido. Fuera de ella. Y rápido. Desucúpenla. 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 Totalmente. En el nombre de Jesucristo. estamos quedando libres ya estamos quedando libres de parte de mis seres humanos libre totalmente libre no tenemos que hacer pesadillas ni destruir pesadillas, nada ni de aprobación sexual, nada ni pensamiento de monarca de otra mujer ni del organismo ni nada, en absoluto nada todo que todo se ha acabado esta hija de Dios, estamos quedando limpia ante los dos mis seres humanos estamos quedando limpia es pura y forma santificada Jesús la santificó con su sangre presosa en la cruz del capario así que estamos quedando libres en el nombre de Jesucristo gracias son todos los que se van de ahí son todos los que se van son todos los que se van son todos los que se van de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús son todos, recuerda el nombre de todos todos son todos son todos son todos son todos son todos los que se van de ahí en el nombre de Dios son todos los que se van de ahí en el nombre de Dios estamos aquí a libre y limpia y limpia la paz en la solución de Nazaret limpia exige el Espíritu Santo de Dios hermana exigua al Espíritu Santo de Dios por lo tanto de Dios Señor en tu nombre de Jesucristo estamos aquí úngela a tu mujer Señor úngela Señor llena más y más por lo tanto de Dios limpiándola Señor si de acá porque hay residuos por ahí Señor del dolor estamos aquí limpia la Señor purifica esta muerte porque no es para esta cumplición que está limpiada en tu nombre para tu honra y gloria Señor en tu nombre de Dios alcance más almas Señor como decimos que te ama a ti Jesucristo tú sabes que te ama mucho Señor por eso la hora que te ama a ti que es libre Dios si levanta esta mujer Señor como un pilar grande Dios mío venga a ser para colocarme en tu nombre para tu honra y gloria Señor el Espíritu Santo en tu nombre Jesucristo hombre padre el Hijo y el Espíritu Santo de Dios Señor amén fin de la libertad hermano salieron todos los que tienen que salir ya ¿cómo te sientes? muy bien bendito ¿ya salieron? todos cantidades salieron que chulo solo ver su rostro ¿qué fue su experiencia? algo como muy como muy muy rápido muy rápido algo que se empezó a aflojar mi cuerpo empezó a aflojar hasta mis dedos se aflojaron todo eso tenso desde la punta de mi dedo hasta todo empezó a aflojarse que estaba bien tenso aquí empezó a aflojarse desde adentro de mi de mi dedo gordo empezaron mis dedos como a a relajarse como aflojarse así algo curioso algo chistoso o sea que empezó a aflojarse algo que estaba apretado en mi empezar a desprender ajá los demonios se desprendieron como a hasta como que quería o repetir o no sé sí gracias a dios que para ir a ver mamá gracias para ir a ver mamá sí sí bueno estábamos pidiendo mucho a dios con brenda que que si teníamos algo verdad que si había todavía algo que como yo veo a brenda como ella se libera sola verdad yo porque yo veo a brenda y yo como de yo siempre decía brenda como que como que está loquita verdad pero ahora vengo a comprender que no que ella siente ella sí es bien sensible a lo bueno y a lo malo y ella cuando es malo ella lo echa afuera y no le importa quién esté o cómo pero ella lo saca ahora me gusta cómo se encuentra ahora estoy grabando lo que estoy grabando me encuentro muy bien le doy gracias a dios verdad porque lo ha mandado a ayudarnos y pues es algo que uno no puede creer esto verdad antes nosotros sabemos que existe el bien y el mal porque sabemos que existe el bien y el mal porque si existe mi dios su palabra dice verdad que tenemos libre albedrío porque hay algo bueno y algo malo le doy gracias a dios porque desde el viernes estoy con el versículo de la biblia de isaías dice que ayúdame mi fidelita que dice que el espíritu del señor es fácil de mí no todas las enfermedades se le digo en la crisis no dice y grandes cosas y ocultas que tú no conoces y esa palabra se está cumpliendo en nosotras porque nosotros estamos esperando todo eso y realmente estamos cumpliendo la palabra y grandes cosas y ocultas que no conoces te enseñaré y realmente desde el viernes estoy con eso en mi boca digo señor se está cumpliendo tu palabra en nosotras porque nosotros no teníamos ni idea de esto y realmente estoy maravillada con mi señor verdad porque él nos está enseñando cosas maravillosas le doy gracias verdad ayer orábamos le doy gracias tanto a dios por mandar este siervo y le pido mucho que lo bendizca verdad y le siga creciendo en su ministerio desde el primer día que vine el camino del señor mi pastorino hablaba de la liberación yo creo en la liberación nosotros hemos creído en eso nosotros sabemos ahora me encontraba una señora en el en el en para aquí ya ok ya paré para aquí ya yo la can digra ok hoy estamos en mayo 20 que 24 25 26 26 ya 26 del 2014 hoy prácticamente es el último día que estamos aquí en la conferencia en la fecha de la celebración aquí en minnesota ya mañana viajo para mi casa hacia el washington a qué hora se va hermano canal 2 y pico hermano si Dios quiere sí estamos aquí ahora el señor y pico ahora y pico